Hola, bueno, te quiero hablar un poquito de cómo es la vida aquí en Alemania con el tema de los idiomas. Me preguntaron por ahí, wow, tu esposo habla español. Y sí, acá normalmente las personas mínimo hablan dos idiomas. Entonces, es obviamente el alemán y el inglés. En el colegio, desde pequeñitos, ya les están imponiendo otro idioma, ¿no? Porque tú sabes, es más fácil de niño aprender todo que de grande. Entonces, te obligan a tener tu idioma natal más el inglés. ¿Por qué tú sabes que el inglés es el idioma universal? Te puedes comunicar con cualquier persona en inglés y te va a entender. Entonces, cuando ya llegan a la secundaria, le exigen un tercer idioma para que escojan, ¿no? Entonces, normalmente depende de la edad de la persona. En mi caso, mi esposo escogió latín y después escogió griego. Imagínate. Y por su cuenta, aprendió español porque se dio cuenta que el español es el idioma más hablado del mundo. Obviamente, el mandarín es el primero porque hay mucha gente, ¿no? Pero el normal, el segundo idioma del mundo es el castellano o el español. Entonces, él aprendió español, por eso que él sabe cinco idiomas. Pero acá, normal, la gente sabe francés, sabe italiano. Porque están todos los países cercanos, ¿no? Entonces, acá viajan mucho. Entonces, ese tema de los idiomas hace también que tu cerebro se desarrolle mucho más. Así que, por ese motivo, hablan tanto idioma y eso te permite también, como te repito, que ejercites tu memoria. Entonces, ellos se la pasan... Acá estoy. Se la pasan estudiando, estudiando y estudiando. Por eso que son así tan inteligentes, tan preparados, porque aprender un idioma te desarrolla mucho el intelecto. Aprendes más rápido que lo normal. Así que, bueno, esa es más o menos la historia de por qué hablan tantos idiomas. Entonces, desde el colegio les inculcan eso y prácticamente se la pasan toda su vida estudiando, aprendiendo, leyendo. Por eso que son, pues, potencia mundial, porque pueden comunicarse con cualquier persona en el mundo. Bueno, espero que este videíto te haya servido. Paseándome un poquito y mostrándote la ciudad. Así que, espero que este video lo compartas, para que la gente sepa por qué en Europa hablan tantos idiomas. Y espero que lo compartas. Como siempre me despido. ¡Wow! ¡Qué lindo dedo! Contigo, con un... ¡Wow! Fíjense. ¡Chis! ¡Chis!